La chica más bonita es una muñequita y cuando ella camina todo se desartila La chica más bonita es una guitarrita y cuando ella camina todo se desartila Si tú me dices ven, lo dejaría todo, si tú me dices ven, lo dejaría todo Si tú me dices ven Yo te voy a buscar, voy a gritar el mar, voy a llamar ya que no puedas escuchar Te voy a probar para que pueda volar, todo por ti La chica más bonita es una guitarrita y cuando ella camina todo se desartila La chica más bonita es una muñequita y cuando ella camina todo se desartila No, no sé, no, no sé Mucha caretomía, mucha caretomía La chica más bonita es una muñequita y cuando ella camina todo se desartila Oh, no, no sé Cónd치는 no sé Oh, no, no, no sé Oh, no, no, oh, no Oh, no, 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 no A mí deja quererte, tualomado para tenerte No juegues con mi suerte, yo solo quiero verte La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina todo se desantina La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina todo se desantina Te voy a buscar, voy a usar el mar Y voy a la marcha que no quede A mí deja quererte, un mago pa' tenerte No juegues con mi suerte, yo solo quiero verte La chica más bonita es una muñequita Y cuando ella camina todo se desantina La chica más bonita es una guitarrita Y cuando ella camina todo se desantina Chalalalala, chalalalala, chalalalala André, chica más bonita es unaманera Y cuando ella camina todo se desantina Y si ella camina hace, lo solo quiero decir Gracias.